Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y a propósito, porque ya se acerca la fecha del Día de las Madres, pues hemos visto diferentes promociones para que usted, amigo televidente, sea parte y sea ganador, pero también se suma a esta gran celebración que se acerca con diferentes regalías, pues ya decíamos promociones que usted puede ganar. Estamos hablando de Clara a través de la campaña Mamá para ello, pues nos va a dar mayores detalles. María Mercedes, pues buenos días comentando sobre esta importante campaña que ustedes también se suman para la celebración del Día de las Madres y pues que los televidentes se pongan las pilas para ganar. Buenos días. Pues te cuento, tenemos varias actividades también para mamá. Una de ellas es el concierto con los iracundos. Sabemos que los iracundos es una banda que le gusta mucho a las mamás, ¿verdad? Que las remonta a sus recuerdos y por supuesto que los vamos a tener este 28 de mayo en Plaza Maya de Plaza Inter y ustedes pueden adquirir sus entradas fácilmente activando sus Super Packs de 200 Córdoba. Y así de fácil usted puede obtener sus entradas y así de fácil ustedes van a obtener las entradas para asistir a ese concierto adicional. Pues obviamente se quedan con todos los beneficios que trae nuestro Super Packs, por supuesto. Y esto lo puede hacer en los kioscos de Plaza Inter únicamente. Las entradas son canjeables con la compra de los Super Packs de 200 Córdoba en Plaza Inter. En todos nuestros kioscos que están ubicados ahí en Plaza Inter, usted puede acercarse y adquieren su Super Packs, por supuesto. Y adicional van a tener su entrada para este bonito concierto de los iracundos. Lo importante es que, pues, estás aclarando que solo meramente en este lugar que pueden llevar para poder canjear sus entradas. ¿Qué otros eventos ustedes tienen donde los amigos, claro, puedan ganar? Así es, y todos aquellos, ¿verdad? Que nos encanta regalarle un presente a mamá en esta fecha. Sabemos que todos los días tiene que ser el Día de las Madres, pero en esta fecha es especial y tenemos que regalarle algo especial a nuestras mamás. Y qué mejor hacerlo regalándole algo hecho o algo adquirido de la mano de nuestros emprendedores nicaragüenses, de la mano de nuestros amigos de Mil Maneras de Emprender y WorldSale. Tenemos este festival Todo para Mamá, que se va a realizar este 28, 29 y 30 de mayo en Plaza, en Multicentro de las Américas, en la Plaza Central de Multicentro de las Américas, a partir de las 10 de la mañana. Y aparte de eso, van a haber sorpresas, habrá mariachis, música en vivo, para que también lleven a mamá, por supuesto, y compartamos este momento de alegría, este momento tan bonito que podemos compartir con mamá. Sabemos que nos encantan los mariachis también, y por supuesto, los vamos a tener ahí. Les recuerdo, es 28, 29 y 30 de mayo en Multicentro de las Américas, en la Plaza Central, a partir de las 10 de la mañana. Habrá más de 60 emprendedores ahí, listos y con los brazos abiertos para ofrecerles todos sus productos, toda su artesanía, todo lo que ellos pues bien venden. Y qué bonito también es apoyar, correcto, una variedad de productos habrá ahí. Y qué bonito también apoyar a nuestros emprendedores, a nuestra comunidad emprendedora. Sabemos que desde Claro siempre los estamos apoyando, y entonces les hacemos la invitación a que se acerquen, y por supuesto, los apoyemos también. Ahora, me imagino que en esta feria que se va a llevar a cabo, pues, cabecer alguna edición más que ustedes pues están apoyando, y me imagino que hay productos novedosos para acompañarlo con ese regalito. Claro que sí, habrá productos novedosos, por supuesto, también habrá descuentos en equipos, ahí en los kioscos que van a estar ubicados en las ferias, porque también si le quieren regalar a mamá un celular, ¿por qué no? Van a quedar, como decimos popularmente, planchados con su mamá. Por supuesto que sí, y también habrá muchos premios, regalías también por parte de los emprendedores que van a estar ahí, así que les invitamos a que se acerquen. Ya les recuerdo, es este 28, 29 y 30 de mayo. Ahora, pues ya decidas el horario, a partir de qué hora pueden llegar, pero ¿esta feria finaliza? Hasta las 8 de la noche, o hasta que el último cliente se nos vaya también. Es importante esto, y me imagino que la mayoría de todas estas expositoras son mujeres también. Claro, hay mujeres, hay familias también, que forman parte de estos emprendimientos, por supuesto. Entonces, es muy bonito también que nosotros, como Nicaragüense, nos apoyemos y nos demos la mano el uno al otro, y apoyemos estas ferias, estos eventos que realizamos siempre con nuestros amigos de Mil Maneras de Emprender. Siempre nosotros somos sus aliados indispensables, y qué mejor hacerlo no apoyándonos. Nosotros desde nuestro programa, Conéctate con lo tuyo, siempre hemos apoyado a la comunidad de emprendedores. Y por supuesto, qué mejor llevarle a mamá un regalo de la mano de nuestros emprendedores. Pero me imagino que también hay otras opciones que pueda tener claro para, pues, sean acompañados, o se dé ese regalito. ¿Hay otras opciones? Claro que sí, por supuesto. Tenemos descuentos en equipos a través de nuestra tienda en línea.claro.com.ni. Por supuesto, ahí también pueden adquirir sus planes pospavos, que tienen excelentes beneficios. Redes sociales ilimitadas, tienen apps de música, apps de ubicación también. Y por supuesto, su paquete YouTube y TikTok, completamente gratis también. Su paquete de datos, sus llamadas ilimitadas a la red Claro, para que mamá siempre esté conectada. Qué bonito que con mamá estemos siempre en constante comunicación, que hagamos esa videollamada, que nos conectemos, que nos acerquemos con ella. También en nuestros planes de Claro Hogar tenemos hasta 100 megas, TV digital, línea fija, por supuesto, Claro Video, más Paramount Plus. Y la oportunidad, como lo ven ahí en pantalla, de llevarse un TV Samsung Friday 55 pulgadas por una cuota adicional de 34.40 dólares a su plan de adquirido en Claro Hogar. Y por supuesto, también tenemos nuestros superpacks con todo, para todos nuestros clientes prepagos, que les gusta también estar conectados con mamá. Y también, ¿por qué no ponerle una, activarle un superpack a mamá en estas fechas especiales, para que siempre estemos en comunicación constante con ella? Nuestros superpacks con todo traen YouTube, TikTok, traen, por supuesto, las redes sociales ilimitadas, apps de música también, para que nos disfrutemos y también escuchemos a nuestros artistas favoritos. Así es, y es que ahora también las mamás son tecnológicas, sobre todo la mayoría que son jóvenes, pues también tienen derecho a todas estas promociones, pues que Claro está dando a conocer y a partir de ya no pueden hacer. A partir de ya pueden acercarse a nuestros centros de atención al cliente y los esperamos, por supuesto, con los brazos abiertos y para ofrecerle un plan que más se adapte a sus necesidades de comunicación y conectividad. Por supuesto, Claro está ahí, siempre con los brazos abiertos para brindarle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor y más rápido internet de toda Nicaragua. Ahora recordando para aquellos que quieren llevar a su mamá el concierto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ok, les reiteramos la invitación para este grandioso concierto de los Iracundos, este 28 de mayo en Plaza Maya de Plaza Inter. Lo único que tienen que hacer es adquirir sus superpacks desde los 200 Córdobas en los kioscos de Plaza Inter. Las entradas están disponibles hasta dotar existencia, así que apúrense, acérquense para que lleven a su mamá a este bonito concierto que vamos a tener. También les reiteramos la invitación al Festival Todo para Mamá. Lo pueden complementar después del concierto el siguiente día. Se van, por supuesto, a disfrutar de los mariachis, de la música en vivo, a las grandes sorpresas que vamos a tener, a comprarles el regalo a mamá, por supuesto, en el Festival Todo para Mamá, donde más de 60 emprendedores lo esperan también con los brazos abiertos. Y, por supuesto, nosotros también desde nuestras tiendas a nivel nacional, en todos nuestros centros de atención al cliente para ofrecerles los mejores beneficios en los planes postpados. Si usted quiere adquirir un equipo, si usted también quiere activar sus paquetes de Claro Hogar, por supuesto, nosotros ahí estamos para brindarle la mejor asesoría y, por supuesto, la mejor atención a todos nuestros clientes. Tienen todos estos días, entonces, para ser uno de los ganadores, ¿finalizan todas estas promociones el 30 o continúan? Hasta el 30 de mayo vamos a tener grandes sorpresas también en nuestras tiendas. Por eso les digo que se acerquen, vamos a tener regalías, muchas cosas bonitas para todos nuestros clientes que se acerquen a contratar o a renovar nuestros servicios, ya sea en nuestros planes postpados, en adquirir sus equipos o también en Claro Hogar. Así que, más que invitados, para que celebremos a mamá siempre conectado. Yo creo que es importantísimo que nos conectemos siempre a mamá, que estemos siempre en esa constante comunicación, esa videollamada, ese abrazo virtual. Si no la tenemos cerca, también es súper importante hacerlo y que mejor que mamá también esté conectada con el mejor y más rápido internet de toda Nicaragua. Ahora, ¿estas promociones en válido para todo el país? Sí, a nivel nacional, por supuesto, ustedes saben que Claro es la compañía más grande a nivel nacional, estamos ubicados en todos los departamentos, así que usted puede acercarse al kiosco Claro que tenga más cerca, al CAC que tenga más cerca, para brindarle siempre el mejor servicio. Para todas las promociones, a excepción del concierto, que tiene que ser meramente. Sí, a excepción del concierto, que tiene que ser meramente en Plaza Inter, en los kioscos que están ubicados en Plaza Inter. Ahí ustedes únicamente pueden adquirir sus entradas para este bonito concierto que tendremos con los iracundos. Una excelente música, recordar esos bonitos momentos, por supuesto, al activar sus superpacks con todos. Recuerda que llevan todo, llevan conexión, llevan llamadas ilimitadas, llevan redes sociales ilimitadas, TikTok y YouTube completamente gratis. Sabemos que son las redes del momento. Ustedes solo se acercan a los kioscos de Claro en Plaza Inter, activan su superpack desde los 200 Córdoba, y así de fácil obtienen su entrada para asistir con mamá a este bonito concierto. Y con sus abuelitas también, ¿no? Bien, con sus abuelitas, con sus tías, con sus primas, pueden asistir, por supuesto, con toda la familia. Ahí los esperamos para disfrutar de esta bonita actividad. Desde las 11 de la mañana vamos a estar activados en Plaza Maya de Plaza Inter. Muy importante, va a ser tempranito para que lleguemos y disfrutemos toda la tarde. Esperando que no hay entradas hasta la hora de llegar, tienen todo este tiempo para... Tienen todo este tiempo y les recuerdo que las entradas son hasta agotar existencia. Entonces corren desde ya a adquirir su superpack con todo, desde los 200 Córdoba, se llevan su beneficio y adicional se llevan su entrada para disfrutar de este bonito concierto. Y después la celebración continúa en la feria. Así es, imagínate, estamos cargadísimos, cargadísimos de actividad de ese fin de semana, imagínate, 28, 29 y 30, estamos full de actividades, por supuesto. Y qué bonito, ¿no? Celebrar a la mamá. A mí me encanta celebrar a la mamá, porque es una de las fechas que más me emociona, por supuesto. Y qué mejor hacerlo siempre conectados, disfrutando y compartiendo con ellas. Bueno, muchísimas gracias por esta importante información de todo lo que pueden ganar los televidentes calados que participen en todas estas actividades. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial. Llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.